¿Se fue y te dejó sola, perdida, asustada, angustiada, sin rumbo, sin dirección y no le importó nada tu vida, lo que te pasaba? ¿Querés que él experimente lo mismo, que se sienta tan perdido, tan desolado y tan triste como vos? En un papelito un martes por la noche vas a escribir su nombre completo y su fecha de nacimiento si la sabes. Y vas a colocar el papelito en un plato hondo que contenga agua y le vas a añadir un buen chorro de vino o de un licor bien fuerte. Con la palma de tu, con los dedos mejor dicho, de la mano izquierda vas a comenzar a girar hacia la izquierda el agua y el papelito diciendo una y otra vez. Estarás perdido, sin rumbo ni orientación. Quiero que experimentes este vacío que dejaste en mi corazón. Luego vas a dejar esto en un lugar frío y oscuro de la casa por exactamente nueve días.